¿Cuál es el debate entre candidatos y candidatos a la alcaldía de Coyoacán? Y fue contundente el triunfo que obtuvimos en el debate y el que vamos a obtener el 6 de junio para la alcaldía. Nuestro adversario de los corruptos ineficientes del PAN-PRD se dedicó el 80% de su tiempo a atacarnos con una serie de mentiras. El otro 20% a decir que tienen propuestas, pero se dedicó al 0% a decir las propuestas porque no tienen nada para proponer a Coyoacán. Y fíjate que es tanto el costo que tienen de estos 9 años de mal gobierno del PAN-PRD en Coyoacán, que todo el tiempo su discurso ha sido en deslindarse de los malos gobiernos del PAN-PRD en Coyoacán. Pero bueno, la gente en Coyoacán ya no les queremos nada y estamos convencidos y convencidos que este 6 de junio la mayoría de las personas habitantes de Coyoacán nos van a otorgar la confianza de su voto, ya que ya no queremos más PAN-PRD en Coyoacán, ya queremos que se acabe la ineficiencia en la atención de servicios públicos, la corrupción en el condicionamiento de los programas sociales, hasta para ingresar a las albercas les piden dinero a la gente que se tienen que afiliar con un líder del PAN-PRD. Todo eso se va a acabar con el gobierno de Morena en Coyoacán. Gracias.